Ciudadanos europeos salen en masa a protestar para expresar su descontento por la amenaza de la crisis energética, la inflación que pone récords y para manifestar su rechazo a las políticas de la Unión Europea sobre la situación en Ucrania. Miles de franceses participaron en las protestas que estallaron en París debido al colapso de la economía provocado por las medidas antirrusas. Los manifestantes exigen salarios y beneficios sociales más altos y la congelación del aumento de los precios de la electricidad. Los manifestantes de las principales ciudades italianas protestaron contra la política de su gobierno, exigiendo a las autoridades que abordaran los graves problemas socioeconómicos del país causados por la subida de los precios de la energía y los alimentos. En Roma, los participantes escribieron en sus pancartas, OTAN y Unión Europea, déjennos en paz. Fuera de Italia OTAN. No pagaremos la guerra de la OTAN. Los españoles descontentos con la caída del nivel de vida salieron a las calles de Madrid. En Leipzig, la mayor ciudad del estado alemán de Sajonia, manifestantes protestaron contra el aumento de los precios de los alimentos y la energía. La manifestación contó con la participación de más de mil personas. Una protesta masiva del partido moldavo Sor tuvo lugar en la capital Chisinau. Los manifestantes se reunieron en la plaza central de la ciudad y exigieron la dimisión de los dirigentes del país porque consideran que las autoridades no hacen frente a la crisis. Y como muestra de estas acusaciones, señalan a la tasa de inflación más alta en 20 años. El gobierno moldavo también fue criticado por su reticencia a negociar mejores precios de gas con Rusia. Como vemos, el descontento social por el mal manejo de la crisis energética en Europa aumenta cada día. Estas protestas representan una serie de manifestaciones sociales que se han venido presentando en países europeos desde hace algunas semanas y que amenazan con empeorar a medida que se acerque el invierno.